Agustín Lozano, presidente de la Federación Peronés de Fútbol, brindó una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, en donde sostuvo una conversación con el presidente Pedro Castillo y representantes de la FIFA para poder ultimar detalles acerca de la próxima Copa del Mundo Sub-17 a realizarse en nuestro país. Lozano habló de cuáles serán las sedes confirmadas para la realización de los partidos del Mundial, así como también afirmó de que el gobierno será el responsable de asignar a los profesionales que se encargarán de que la fiesta de fútbol se desarrolle de la mejor manera. Nunca le habían sido avanzadas en su gran mayoría y aún todavía queda una pendiente que hoy día se ha podido gestionar ante el Ministerio de Economía y naturalmente lo hemos hecho también hoy día con el presidente de la República para que esto se pueda agilizar y en el transcurso de los días también se empiecen ya a trabajar todo lo que corresponde a la parte técnica con la ayuda de los profesionales expertos en esta materia y que naturalmente el gobierno decidirá quién es el equipo de trabajo que estará a cargo de estas labores. Sí, el Instituto Perono del Deporte tiene un equipo de trabajo que ya ha analizado algunas regiones. En este momento lo que podría yo alcanzar es que las sedes en evaluación son Piura, Tangna, Chiclayo, Callao, Lima. Seguramente que en los próximos días se van a oficializar dependiendo los trabajos en conjunto y completos que tengan que realizarse. Así que vamos a esperar todavía, pero por el momento esos son los avances que hoy día se tienen en cuanto a los estudios técnicos realizados en las regiones citadas. Por un lado el presidente de la Federación habló acerca de la actualidad de Ricardo Gareca y su futuro en la selección peruana. Con relación al profesor Ricardo, debo manifestarte que hace algunos días sostuve una reunión con él. Estamos en comunicación casi permanente. Sin embargo, tanto él como Federación han decidido tomarse un tiempo que debe concretarse en los días próximos y seguro que tendrán algunas noticias todo el país de la continuidad de Ricardo Gareca. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Estamos tratando de llegar a ese entendimiento. Confiamos en que así sea y en los próximos días, no creo que tarde mucho, pero daremos a conocer finalmente cuál es la decisión que se ha tomado. Pero por parte de la Federación existe la gran voluntad, existe el gran interés y estoy plenamente convencido que de parte de Ricardo también pasa por lo mismo. No existe ningún plan B. ¿Qué hace va a ser respecto? La Federación tiene un solo objetivo, tratar de que Ricardo Gareca pueda continuar con nuestra selección mayor y que pueda ayudarnos en muchos otros trabajos que nosotros estamos planificando a futuro. No tenemos un plan B en este momento. Tenemos la firme convicción, abrigamos la esperanza de que Ricardo nos pueda aceptar, y vamos a continuar con un trabajo de un periodo más con nuestra selección peruana. Así que vamos a esperar, vamos teniendo la calma, vamos teniendo un poquito más de paciencia y tomar las decisiones más inteligentes posibles. Además, Agustín Lozano se refirió sobre la situación bochornosa sobre el trofeo del torneo apertura de la Liga 1 que le fue entregado a Melgar. Quiero reiterar mis disculpas a todo el club Melgar, que ha hecho una gran campaña, a su directiva, a sus socios, a los hinchas, a la región de Arequipa y a todos los que simpatizan con este club. Lamento lo que ha sucedido, se están tomando las correcciones del caso, pero asumimos la responsabilidad como institución y no me queda más que expresar la disculpa del caso. No estoy acá para buscar culpables, pero sí expresarle mis disculpas a un equipo que ha hecho una gran campaña y que está dejando muy en alto el nombre del país en esta competencia sudamericana que también viene realizándola. Finalmente, la cara de la Federación Peruana de Fútbol fue consultado sobre la Liga Femenina, específicamente del caso de Universitario de Deportes, ya que las futbolistas del Club Crema se quejaron de que el bus que las trasladó a Ayacucho tenía muchas incomodidades como lunas rotas y asientos de mal estado, entre otros. El fútbol femenino como el Puxal, el fútbol playa, tienen el mismo trato especial, las mismas consideraciones que nuestra selección juvenil, que nuestra selección mayor. Lamentablemente a veces existen muchos servicios que se necesitan para poder cumplir con la logística. Hay muchos servicios que diariamente se necesitan, se requieren y hay muchas personas que nos ofrecen los servicios. Nosotros quisiéramos garantizar que sea perfecto todo, pero a veces hay cosas imposibles que no dependen de nosotros. Pero la responsabilidad es asumirla y tratar de que esto se corrija y que cada día las cosas sean mejor. La Federación tiene las mejores intenciones. Si hay algo que por ahí se escapa y no funcionó bien, lo lamento, pido mil disculpas, pero hay cosas que directamente no dependen de uno. Pero créeme, y las chicas lo saben perfectamente, que la Federación siempre, siempre está para atenderlos con la mayor logística, con el mayor apoyo. Yo converso permanentemente con ellas, sobre todo con las representantes, como lo hago con los chicos del Fuxal, con los chicos de la selección mayor, con los chicos de las selecciones juveniles. Pero la voluntad, el ánimo, el entusiasmo, dar ganas de darle lo mejor, siempre, la Federación siempre está ahí. Muchas gracias.